Buenos compañeros, buenos días. Mi nombre es Freddy Valencia, líder del grupo MTB A2RUEDAS. Hoy estamos haciendo esta ruta por el viaducto, acompañado de cuatro grupos de Mountain Bike, Rombay, Ciclomontañemos del Sur, A2RUEDAS y Guarubay. Más de 150 riders haciendo esta bella ruta. Están todos, todos invitados, los compañeros de MTB que se quieran unir al grupo de A2RUEDAS. Encuéntranos en Facebook como A2RUEDAS TRAVESÍAS o en el WhatsApp al 310-405-6327. Las rutas de Caldas y alrededores son totalmente gratis cada ocho días. Ruta gratis, hidratación gratis, técnico gratis. Bienvenidos, los esperamos.